La unión es la clave de este equipo de emprendedores. Ellos son tres de las seis mentes brillantes que se juntaron para crear Hecho a Mano, una propuesta que ha revolucionado las formas de emprendimiento en el país. De seis emprendedores que nos unimos para hacerle frente a este gran reto. Realmente tener un espacio físico es algo que cuesta mucho para una marca nueva y qué mejor que seis marcas amigas emprendiendo y haciendo realidad un sueño de todos, es que era tener un espacio físico. Nos ha ayudado creo que a todos porque no todos tenemos un capital fuerte para abrir una tienda, una tienda es mucho gasto y qué mejor que seis personas que tienen el mismo deseo y compartirlo acá. Todos los negocios contaban con un espacio virtual y otros comercializaban los productos desde sus hogares, pero ahora, en este espacio, los clientes pueden familiarizarse con el producto y asegurarse que su compra es de calidad. Tenemos las marcas de Cobut, tenemos la marca de Velas, Guacho, Sacoanjocha Textil, también tenemos Rústico y Blue Design Arquitectos. Rentar un local casi siempre puede ser una limitante al momento de emprender, por eso, estas seis marcas trabajan mano a mano para que ni una ni la otra decaigan en el proceso de superar los retos. Definitivamente una gran ventaja, yo antes atendía a mis clientes en mi casa donde tenía mis productos, pero ahora ya el cliente tiene la facilidad de verlo, como te decía, no es lo mismo verlo en línea que ya tener el producto físico y que pueda ver la calidad. Como somos seis marcas, ya el cliente no solo puede ver mi producto, sino también puede ver el producto de los demás y familiarizarse con ellos. En efecto, el tener un espacio en físico ha sido de gran ayuda para estos emprendedores, quienes se han puesto la meta de hacer que este proyecto sea duradero. Alison y yo, que somos amigas desde la universidad, estábamos con esta idea, después conocimos a Oscar en la feria, y comenzamos, ya tenemos a Oscar y ella encontró a otros dos socios por amistades y así, nos unimos todos. La unión hace la fuerza. Al igual que los emprendedores de hecho a mano, vos también podés encontrar aliados que con mente positiva y un enfoque claro puedan apoyarse para crear su propio negocio. Elizabeth Reyes, VozTV. ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver!